En Latina 100.3 FM, no solo te tocamos los mejores éxitos, también les damos los mejores regalos. En este momento tengo más tickets para el evento de Alecensection, que será en Strong Antiguo Roxy, y más tickets para los hermanos Rosario, también para Cheyenne. ¿Quiénes quieren ir a ver Cheyenne en el concierto? Eso siempre acontecía en Latina 100.3, estamos en vivo desde El Moa Rosel, y el mixeo con DJ Marisol. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 la gente presente y cualquier cosa que pasen adentro que tenga aprobado inmediatamente ya señores gracias a todos los participantes que están presentes en la cámara atención a facebook señores red y un solo ganador se va a llevar un viaje para diste para cuatro personas para que entramos parte gratis y el vuelo también es gratis cortesía de latina un solo el hermano no me da la familia lo que tengo la manga también más adelante bien Viene, para lo que están escuchando fue que se vació la tómbola de momento, señores. Ok, ahí está el señor Juan, uno de nuestros ejecutivos de 20, removiendo a los participantes. Una mano limpia, por favor, que lo venga ahí, un niño que salga molesto. Un niño, un niño, remácaselo ahí, ay, Yuli. Arremácala, reempújala. Ahí, quiero ver. Atención a la gente, viene el niño a meter la mano, un solo, un solo. Muevelo, 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 remuevelo, remuevelo. Muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. No sé, si una carita de fraco, me temé aquí. Espérate, 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 ok. A veces no se feedback. Ok, miren el ticket. Aquí está el ganador, espera, está metá para el número. Aquí está el ganador, atención, ticket en mano, todo el mundo. La persona que tiene este ticket se va con cuatro padista y a disfrutar de las vacaciones con este sea de latina. Y el número es el siguiente. Atención. 3. 5 3 2 1 ¡Felicidades! Ah no, es una vida 35 32 1 1 2 35 35 32 11 2 35 32 1 1 2 1 ¡CALO! ¡Viene! 35 32 11 2 ¡Aquí está la ganadora! ¿Colombiana? ¡Colombiana! ¡Pase por aquí! ¡Ah, parcera! ¡Venga para acá, hombre! ¡Venga para aquí la ganadora de este viaje para World Disney! ¿Cómo te llamas, corazón? Sandra ¿De dónde? De Colombia ¿Voy aquí? Sí ¿De dónde vive aquí? En Pasada En post-toque. ¡Viene el aplauso para Sandra! ¡Vienes! La feliz ganadora. ¿Con quién te vas para Disney, hermano? Con mi dos hijas. ¡Ay, el novio! ¿Dónde está el novio? ¡Vale, el novio! ¡Venga, vamos por los hermanos! ¡Pero disfruta que te vas a ver! ¡Tú te estás ahorrando muchísimos cuantos en ese viaje, hombre! ¡Venga por aquí, hermano! ¡Venga! 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 too, Stella Top 맛 ¡Vaya, compré, compré! ¡Felicidades! ¡Quédense con el mundo! ¡Se salvó, se salvó! ¡Y gracias a ustedes por escuchar la tiración. ¡Perdiente! porque tenemos más concurso, tiene que estar escuchando la tira 100.3 para participar y ganar estaremos el próximo sábado en Venus, el próximo sábado 3 o el 5 de abril, en Venus, no te equivoco, el concurso de Bad Bunny tiene que llamar a la radio para participar ¿Qué te quiere? ¿El boleto pa' qué? Te va pagando tickets, pero de los parqueos Quédense por ahí Señor, atención, seguimos con un poquito para esta música Gracias a la tira 100.3 A nuestros patrocinadores Yeah, Jackie, Leroy Te gusta lo que te conviene Esos tren te tiene como fácil lo mueves Bebé se ve que tú te las traes Pero conmigo te pierderá este ray Lento